¿Quién de estos héroes se enfrentará a los ejércitos del mal? En la noche de la profecía, apareció un calabozo a la sombra de la antigua catedral. El calabozo llama a un pedido. ¡Vamos! El calabozo llama a un pedido. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el enemigo! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¿Todo de esa nación? Soy más inteligente de lo que me parece. El carnicero se acerca. ¡Pelé, héroes de la luz! ¡Se nos acaban los aliados! ¡Protegan a los caídos! No te irás tan fácilmente. ¡Protegan a los caídos! ¡Protegan a los caídos! ¡Oh! ¡Sistema desactivado! ¡Por los cruzados! ¡Enfrenta tu destino! ¡Princa ya por eso! ¡Protegan a los caídos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No lo creemos! ¡No lo creemos! ¡Es posible! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el último enemigo que debemos abatir en esta fatiga noche Uno de nuestros aliados ha caído Protéjanos caídos Protéjanos caídos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Así es, Martes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como predijo la profecía, la lanza de luz atravesó el corazón del mal y nuestros grilletes se destruyeron. ¡Suscríbete al canal!